Hola gente, espero que se encuentren todos muy bien, en esta oportunidad les traigo mis predicciones del pay per view de la WWE NXT TakeOver 36, evento que se llevará a cabo este próximo domingo 22 de agosto, así que sin nada más que decir, comencemos a hacer las predicciones por guachos del wrestling. Lucha por el Million Dollar Championship, LA Knight defiende su título versus Cameron Grimes, si Cameron Grimes pierde, Tep Diviasi va a ser el mayordomo de LA Knight. Creo que vamos a tener un nuevo campeón, Cameron Grimes ya ha perdido en dos oportunidades anteriormente, y siento que esta es la gran ocasión para coronar los Million Dollar Champion en un TakeOver, así que esa es mi predicción, tenemos un nuevo campeón, Cameron Grimes. Lucha por el título de NXT UK, Walter defiende su título versus Ilja Dragunov, siento que va a ser un combatazo, si logran repetir un poco de su lucha anterior, va a ser un luchón. Creo que va a haber nuevo campeón, siento que el reinado de Walter ya debería terminar, además ha trascendido que Walter está lesionado, o que también existe la posibilidad que se mude a Estados Unidos para ser parte exclusivamente de NXT, así que esa es mi predicción, tenemos un nuevo campeón, Ilja Dragunov. Lucha por el título femenino de NXT, la campeona Raquel González defiende su campeonato versus Dakota Key, siento que va a retener la campeona, porque generalmente a Dakota Key la bastardean y la hacen perder, aparte pese a ser una muy buena luchadora, nunca la puchean, así que voy a apostar por la lógica que retiene la campeona Raquel González. Lucha por el campeonato mundial de NXT, el campeón Karrion Kross defiende su título versus Samoa Joe, creo que vamos a tener nuevo campeón, siento que lamentablemente la credibilidad de Karrion Kross después de la derrota con Jeff Hardy se fue a la mierda. Creo que post-Sommerland Karrion Kross va a ascender al main roster de manera estable y no va a volver a NXT, así que por eso creo que vamos a tener un nuevo campeón, Samoa Joe. Y el Main Event, lucha de dos de tres caídas, Adam Cole se enfrenta a Kyle O'Reilly, recordemos que la primera caída es una lucha tradicional, después la segunda caída es una Street Fight y si hay un empate la tercera caída va a ser una Steel Cage. Creo que va a ganar O'Reilly, lo más probable que Adam Cole se vaya de WWE o asciende al main roster, así que van a tratar de dejar over a O'Reilly, así que hacen mi predicción, va a ganar Kyle O'Reilly. Así que nada más, pues gente, espero que les haya gustado el vídeo, agradezco mucho que lo hayan visto, agradecería mucho un like o que se suscriban al canal para seguir creciendo, también me ayudarían bastante si comparten este vídeo, déjenme en los comentarios sus predicciones del pay-per-view, así que sin nada más que decir, nos vemos en la próxima, cuídense harto, los quiero caleta, besito, besito, chau, chau.